Oh, qué lindo. Suena genial. Qué salto de gráficos, ¿eh? Del primer juego de este. Es esa nota. I don't know where to begin. And I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Yo, bonita canción, también me gusta. I'll be near me, tired old mare. With the wind in your hair. Ya me acuerdo. ¿Qué es esta planeta? No sé, nunca hemos estado aquí antes. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet is going to eat us. No recuerdo exactamente el nombre del niño. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel is not working. We're stuck. Déjenme bajarle poquito volumen al juego. Creo que suena un poquito fuerte. Ah, volumen principal. Por ahí estará bien. Igual díganme si sienten que está muy fuerte todavía. Creo que está bien. Suena bien. Va, va, va. Una vez más fuerte que perder mi racha. Ay, Dios mío, llorones ya. Me acuerdo cuando anunciaron este juego hace bastantísimo. Creo que fue durante las últimas E3. Creo que fue en dos mil dieciocho, 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 dieciocho. Y me acuerdo que, este, habían, estaban presentando fuegos y de repente mostraban, pues, esto, ¿no? De un niño así. Y me acuerdo que yo sí me quedé pensando así como, güey, tiene estilo y gráficos como de Life is Strange. Y luego me acuerdo que lo presentan y dice, las aventuras de Capitán Spirit, algo así. Y de repente decía, capítulo introductorio a Life is Strange 2. Y todos como de, ¿qué? Todos como, ¿qué? ¿Cómo? Y decía, disponible ahora gratis. Y todos como, ¿qué? O sea, literalmente se rifaron un mini capítulo nada más para promocionar un juego completo después. Y gratis, güey. ¿Segre de identidad o no? Identidad secreta o no. Me parece que, como le diseñas el, el, el traje en el primer, en la demo esta, este, aparece después en el otro juego, pero. A ver, vamos a ponerle casco. Porque yo recuerdo haberlo visto con máscara en mi primera partida. A ver. Sí, parece genial hasta ahora. Vamos a ver. ¿Qué es la armadura? Armadura pesada. Armadura pesada. Igual está tranquilo este primer capítulo. Está relax. Sí, mi primo, y apenas te despertaste. ¿Oscuro o con mucho color? Hablamos asco. Sí. Es que te despertamos para la novela. Ah, se ve chido. Totalmente distinto al... Totalmente distinto al primer modelo que yo había hecho. Me acuerdo que la primera vez que lo jugué, había hecho un traje bien colorido, azulito, creo. Captain Spirit. Buenito. Hola, mañana de la mañana. Puedo hacer cualquier cosa que quiero hoy. A ver. ¿Cómo se mueve? Las animaciones son mucho mejor, mucho más fluidas ahora del personaje. Voy despertando. Puedo hacer una sesión de entrenamiento con mi poder. Hay walkie talkie, hay mucho. Esto es Chris, de la Vuelta de Fortres. ¡Vamos! 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 Roger, estoy aquí. Espero que lo veas, Pirate. ¿Qué ves ahí? ¿Has visto a Snowmancer? No todavía. Es difícil porque de la estómica. Este es el perfecto para un Snowmancer. Un ataque de ataca de la estómica. ¡Eyes, señor! ¡Roger that! Gracias, Sky Pirate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que estás ahí, Snowmancer. A ver. A ver. Me gusta jugar con mis amigos. Antes de que nos movimos. Hey, Spider Baby. Creo que te encontraste tu comida en tu web. Y hay una anna que movía tan rápido. Él está en un lugar. ¿Una araña de mascota, güey? Hmm. Yo no podría. Es el perfecto día de ver Frozen. Frozen. La última vez mi papá me dijo no cantar así. Me gusta que en estos juegos siempre ponen como tal, pues, referencias a la cultura real, ¿sabes? Como que lo sientes que sí está en un contexto, pues, más, pues, sí, real. Porque parece que, si mal no recuerdo, ya cuando juegas el completo con los hermanos, hacen referencias a videojuegos porque les gusta jugar videojuegos. Y parece que hablan de Minecraft, hablan de The Last of Us y otro juego, pero no recuerdo cuál más. Pero sí tienen referencias a videojuegos, me acuerdo. A ver, mis cómics. Mi papá me compró tantos libros cómics. Ella me dijo nunca que los trajera. No lo voy. Closet. Ah, su capa. La capa es Spirit. Dice, ¿qué es ya? Estás ahí. No vi el indicador de eso, de los poderes. Algo de para ver los poderes. Ah, creo que es como cuando sale ese iconito es como para utilizarlo. Ah, mira, justo apareció otra vez. A ver. Ahí está. Mantén presionado LT para ver los superpoderes disponibles con este icono. Ya me acuerdo. Mmm, chocolate. Gracias, Claire. ¿Comer? Oh, qué genial. ¡Buen trabajo, chocolate hog! Qué genial cartelito así, con chocolatita. Ah, consola. El papá dijo que iba a arreglar ese último mes. Parece un Play. Mmm, ¿verdad? Pero el control parece como de un Nintendo. Chris, lo digo ahora. ¡Sé, estoy venido! Bueno. Esa energía flúga a tras mí. ¡Tengo el poder! Ok. Es un buen sindaco. Ahora es hora de construir el resto de mi costum. Mmmmm... El controlito Sí me acuerdo Cuando de niño yo sí me ponía a jugar así En mi cuarto chingo Yo, yo, yo Pero más que como jugar a superhéroe Yo sí jugaba con figurillas Mi lore y mis historias Y el combate y traiciones Y la madre Una bolsita, vaya imaginación Si, si, si Yo nada más ponía a besar a mis Barbies Con los Max Steels de mis primos Creo que es el, sí, este es el papá Yo a mis Barbies las volvé a lesbias Breakfast of champions Uy, el papá tomando desde la mañana ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? ¿A waffle? Es bueno Oh, tú puedes mentir mejor que eso Papá, no estoy mentir Es solo que los huevos son buenos Escucha, hermano No te hurtas mis sentimientos Si no te amas mis huevos Sé que esto no compara A tu almacenamiento de tu mamá ¿Sabes qué? Voy a ver algunos shows de cocina Y aprender a ser un chef superhéroe de almacenamiento Y el gatito Eh, el plan para hoy Así que, papá, ¿qué es el gran plan para hoy? Eh, el gran plan para hoy Un gran plan para hoy Even though we'll probably lose again Got to get rid of that coach Hoy, supongo que ganamos Ahora, eso es el espíritu I'm sorry No te juro, ¿vale? No te juro Superhéroes, no te juro Parece que yo estoy en el equipo Nah You're cool Like a rebel Hey, is your, uh, your arm okay? Looks better Anybody, uh, ask you about it Or, uh, say anything at all? No, it's fine I worked it out I, I just want to make sure you're okay, buddy ¿Qué le hallo de desayuno? Como huevito revuelto y un pan tostado So, so you must be excited for Christmas Um I'm always excited for Christmas Intent I was hoping Santa might Maybe Get me a new console Since mine is broken Then Santa needs to get me a new job It has to be a console Basketball costs ten bucks Okay Oh, since it's Saturday Are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine Yes, I did And yes, we are But I just want to watch the game Before we go, okay? But you always fall asleep I won't today If I do Just wake me up and we'll go Promete Desayuno, gringo Si, de hecho Okay You promise? Me acuerdo cuando estaba Cuando estaba, este Con, de visita con mi familia hace años Este, si desayunaban Así de huevito Y Y Y unas tiritas de Tocino Nada más Y Y Y listo Este era el desayuno Y yo así como de Oh, chinga Tanto Y así de ¿Y mis siete tortillas? Yo así ¿Y mis siete tortillas? Dios mío, ¿dónde están? Yo quiero un hijo así de bonito Se me alborota Se me alborota el lútero Y la salsa Ajá De hecho me dio hambre Ahorita que lo vi desayunar No sé por qué Y ya había sanado yo hace rato Supongo que no comí bien La pantalla Cómo se ven los monitos Estás loca ¿Saben qué? Me está dando algo de incomodidad Demasiado Las letras de mi ¿Qué haría el Capitán de Espíritu? Este, demasiado La playera que traigo Como que no sé Me incomoda ver Tanto, tanto estampado Ya no Como que ya no la tolero Ándale mejor ¿Verdad? A ver Entonces, Neo ¿Vives allá en Estados Unidos O andabas de visita También nada más? Dice, ¿a poco sí? Sobe Dios mío ¿A poco vas a creer? Nunca he visto Un beaver Aquí Un beaver Una ciudad llena De sorpresas Anotar helado En la lista del súper Si terminé comprando En Jack in the Box Fíjate que las hamburguesas Oh yeah Score La hamburguesa más rica Que probé cuando estuve allá Fue de Wendy's Fíjate Fue de Wendy's Porque me llevaron a comer En varias ocasiones Y comí hamburguesa De McDonald's Sinceramente Fue un sabor muy Sabes What a Burger También Este Pero creo que la que más disfruté Fue una de Wendy's Sinceramente Ni siquiera recuerdo ya A qué sabía Pero recuerdo que en el momento Si le dije a mi primo Wey No mames Que pedo Está deliciosa Y hasta yo mentalmente dije Wey Neta Oh my fucking god Amo Ay como me cae Cuando se ponen a ver Food Mi bato Y mi papá Se pendejan por eso Ah pero como se quejan De cuando uno lo ve Yo que se Viendo un video De alguien Jugando un juego O streameando O haciendo otra cosa Pero ellos Si vienen a gusto No Tienen hots con los morros así Y radiar Antes iba a veces A visitar a la gente Para que recuerden Que tienen el nopal En la sangre Más Más radiación Hasta mi cuñado Todo menso Y nosotros Con los morros así Tirar Uy acá Un papa alcohólico Pulverizar Y no tuvo tanta fuerza Para apachurrarlo Presiona para ver Las cosas asombrosas Por hacer Ah me falta El disfraz completo Es verdad Ok Hay muchas cosas Por hacer todavía Lo bueno que en mi casa No vemos deporte De puro chisme Del bueno Lo que aquí si vemos así Es el box Es así No hay Una fecha buena Ya sea que pelee Pues el clásico No el canelo Pero también Seguimos a otros boxeadores También aquí en la casa Y cuando son fechas de box Ahí si Ahí si se pone chido Me gusta Está genial La última vez Fue en casa De mi mamá De hecho Justo se combinó Que fue un domingo Estábamos todos Y llegó mi hermano A comer Luego llegó mi otro hermano Luego llegué yo Y estaba mi papá también Y me mandaron A comprar botana Y unas cervezas Para ellos Y estábamos viendo el box Estábamos viendo el box En agosto Y viendo cómo se reventaban En el hocico Hay unos vatos Muy padre Muy padre Muy genial A ver Periódico The Great North West La policía local Enfrenta más protestas Por tiroteo Searo Las protestas Y pequeños disturbios Continúan un mes Después de las inexplicables Muertes de un ciudadano Y un oficial De la policía En la localidad La policía No ha emitido Una declaración oficial Pero algunas fuentes Indican que el hombre Recibió un tiro Por parte del oficial Mientras que la causa De muerte De este último Sigue siendo el misterio Organizaciones de derechos humanos Acusan al departamento De policía De Seattle Por el mal manejo Del incidente Lo que causó Las protestas Y los disturbios Eso es muy importante Yo nomás quiero decir eso Listo Ah, se lo puede llevar Al papá Yo nomás natación Y pa colmo Casi no hay transmisiones De eso En las olimpiadas Yo ya lloré Porque a veces perdieron No Ese al primero best mac and cheese ever tú fui boxeador un rato y por eso todos creen que soy una enciclopedia del tema entonces estuviste en box, ¿cuánto tiempo? ¿qué tal? ¿cómo te fue? bacala, no me gustan los macarnos, ¿neta? a mí sí, me encantan querido Charles, solamente queríamos que supieras lo mucho que nos importa en Chris y tú sé que la vida ha sido complicada desde que Emily ya no está con nosotros pero seguimos siendo una familia y queremos que así sea siempre esto incluye asegurarse de que Chris reciba toda la atención que necesite durante esta edad tan susceptible siempre hemos sido sinceros contigo así que considera nuestra preocupación como una muestra de cariño igual al cariño que le tenías a nuestra preciosa hija también nos enteramos por un amigo que estuviste involucrado en una pelea de bar pero que la policía decidió no arrestarte, menos mal, por favor ten cuidado yendo al punto, quisiéramos ayudarte así que deseamos que nos permitas cuidar de Chris el próximo año o el tiempo que necesites y también que consideres unirte a un grupo de apoyo básicamente le están diciendo ey, ¿cómo ves si nos das a tu hijo un rato y tú te vas alcohólicos anónimos? la madre no te estamos juzgando en absoluto solamente te demostramos que nos importa en el ofrecerle a tu maravilloso hijo a nuestro hogar y cariño escribirlo en una carta parece frío pero queremos que lo piense sin tener presiones discúlpanos si consideras que nos estamos excediendo lo único que importa es lo mucho que los queremos a ti y a Chris siempre pueden contar con nosotros Peter hola buenos días Puchi, ¿cómo estás? bienvenida Lesslie aquí andamos echando chisme, jugando, viendo la novela creo que yo ni los he probado, neta 5 años entrenando y 2 de carrera, supongo que bien, me fui 3 de 3 ojo, nada mal digamos, ¿cuál fue tu récord de knockout más rápido? o sea, que dijeras no me duró ni para el ranking a ver ingresar oh, f*** una fecha de cumpleaños quizás la computadora ahí es mi hot dog man el juego de hot dog, eso es cierto únete a la revolución ¿quieres jugar con hot dog man? toma una foto de tu hijo o hija cubierto de mostaza y mandala hay juguetes exclusivos de hot dog man cada mes ¿quieres ganar? no puedo ver a padre vendiendo casas piensa en tu futuro conviértete en agente de bienes raíces hoy mismo aprende todo lo que necesitas para vender casas en nuestro curso de 10 semanas y haz que tus sueños se hagan realidad wow, ¿está nos ganando tickets de nuevo? mejor padre de la vida sea un héroe en la HeroCon participa por la HeroCon 15 de enero ah, HeroCon de 2017 ok y si mal no recuerdo el juego de Life is Strange ¿cuándo sucedía? ¿en qué años? ¿2015? por ahí si no me apendejaron lo suficiente según yo fue el minuto 1.10 1.20 primer round a la madre a todos los empleados recientemente las oficinas de campo en Beaver Creek han recibido quejas sobre adolescentes que se suben a los trenes de mercancía en la zona su reputación es bien conocida en el noroeste así que se aconseja evitar toda confrontación en caso de tener algún problema con ellos le pedimos que informe de inmediato a su supervisor si tiene cualquier pregunta no duden en ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico durante todo su trabajo todo estadísticas página de cosas de partido sí, 2015 ok, ok ¿qué más hacemos? número de teléfono la pizzería de baba reino celular de mi papá es súper lindo Chris me cae muy bien muy, muy, muy tiene esas vibes de niño inocente un baboso que se me aventó como si me quisiera matar la primera que vi chance no lo solté sí, imagino de que no falta ¿no? el vato que cree que por tener dos meses en box se cree canelo y que en los sparrings entra con todo el afán de pichis luego luego ir a tirar a matar literalmente andamos haciendo toda la chamba de limpieza en la casa súper basura latos mega limpieza me encanta como hay como la forma normal y la fuerza súper de hacer las cosas boi uh, hello good morning sir how are you this glorious day um, okay hey, who is that who keeps calling I don't know uh, who is this thank you for asking thank you for asking young man my name is Derek and I'm a proud member of the Universal Uprising Church I'd love to tell you and your family about Jesus our righteous lord and savior our church just wants you and your loved ones to share the holy spirit spirit um, we're just watching the game well, always remember that our lord is watching out for you by the way is your mother or father available to speak well I have to ask first Chris who the hell are you talking to nobody, dad Jesus is me, me encanta como yo, yo no recordaba ya porque también este capítulo malo juego una vez ya no me acordaba este los detallitos que tiene porque estoy viendo y notando muchos detallitos que van a ser muy importantes después en la historia principal que loco que loco vamos a mega limpiar Jesus ¿qué fue eso? ¿qué diablos estás haciendo ahí? fuck fuck este híjoles perdón no me salió muy bien no me salió el truco una cual sparring fue aquí en mi rancho contra un güey que me venía mirando feo desde que fui suplente de su oponente ah desde allá te traía te traía enojo el vato entonces le disparo a la hipopad dice ¿le disparo? siento que no la va a tomar muy bien somos niños wey total x no la va a tomar pensé que se lo tomara mal no es malo tiene sus vicios pero no es malo parque de las tierras de la oeste otra referencia dios mío espíritu juvenil se ha dado mark jefferson es una revista de fotografía de mark jefferson oh my god wow wow ya sé yo que me sonaba la foto ok oh my god qué loco de hecho está 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 aquí está la foto tal cual de la chica así como se ve esta es una de las fotos que están indicadas en el campus en el primer juego me acuerdo mucho por eso me sonaba tanto pero ya que lo veo así guau qué loco ahí no se sabe el emote creo mira se te pones a ver que salió medio curioso además de que alguien ya se le acabó la suscripción senderos secretos de oregon laura bora laura bora y de trafic el ojo a las ciudades del dolor las ciudades del dolor 50 películas extraordinarias del viejo oeste de miguel fresca diarios de la veladona y fan y crack se ve cool a caray como un que más nos queda por hacer a armar el traje completo a ver si no se enoja el papá ah qué genial yo más como que porque me gusta como si te pones a si te pones a analizar cada en cada niño tiene como que su versión no de que por ejemplo max y chloe de niñas quieren ser piratas crees de niño este quieres un superhéroe como que cada niño como como retratan a todas sus aventuras imaginarias porque ya ven como también las otras loquillas tampoco eran muy distintas wow se ve genial la textura de aluminio me impresiona el ni el la diferencia de gráficos de este juego al otro son una son muy notorias vamos a limpiar esto la puerta explota la puerta oscura ah ya me acordé creo que acá es como que donde está el boiler y todo eso pero su imaginación es un lugar como que es súper horrible de miedo nunca había visto este capítulo tuya qué imaginación dios mío me desquizo se llama calentador chacaba ha 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 haber No, no, no. No, no, no. Hey, papá. El agua estaba abajo de nuevo, así que lo fixé. Guau. ¿Lo ponías de nuevo? Felicidades, hermano. Sé que te encanta entrar ahí. Estaba genial ese juego, me encantaba. Sí, sí tiene, pero creo que necesitas un emulador. Lo jugaba con mis hermanas. Sí, imagino que no ha de ser de... Porque era de Play 2. Ah, sí, ha de ser de una época, pues, ya atrás. El que yo jugaba, el de Monster House, era de GameCube. Imagínate. Yo sigo sorprendido por cómo los discos de GameCube y de Wii, porque eran el mismo disquito, eran unos disquitos de este tamaño, güey. Eran unos discos más pequeños que una dona, güey. Estaban pequeñísimos, Dios mío. De hecho, me acuerdo que el Resident Evil 4, porque lo teníamos también, eran dos discos. O sea, el juego estaba tan largo que ocupaba dos disquitos. Me acuerdo, me acuerdo. Puedo llevar la ciudad con esta armada. O el mundo. Lo intentaré, sí debe haber. Sí, de que está, está. El detalle es hacerlo jalar bien, que no interfiera con los controles, vaya. Y que esté en español, porque luego también muchos emuladores directamente te lo ponen a otro idioma o tal. Por ejemplo, cuando jugamos los Alien Hills originales, batallamos un chorro. Batallé un chorro en hacer jalar los emuladores. Y que no tenga virus, exacto. ¿A dónde se fueron las cosas raras? Historias de ilustraciones por Ethan y Ellie. Está chida. Me encanta Hal. Se siente que está tan lejos, incluso que vive en el otro lado de la ciudad. Chris, gracias por dejarme leer este cuento. Ahora es mi turno de darte un libro para que lo leas, tu amigo Hal. ¿Qué quieres? Nada más. El Capitán Spirit no necesita armas. Pero, solo en caso. Powerbear y Noctarius. De hecho, yo me acuerdo que hasta yo tenía... You can't win this battle, Noctarius. You can't win this battle, Noctarius. It's already over, Powerbear. Cool. Ah. Cool. Don't let Mantroid control you. Nobody controls me. Mantroid is my leader. And he wants you to die. Ah. Give up now. We don't have to fight. You're not the boss of me, Powerbear. You have amazing powers. Why don't you join our team? Join Captain Spirit? Are you serious? He's my enemy. Only because Mantroid brainwashed you. You can help the world with us. Liar. Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy. I'm sorry, Noctarius. You want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this. Pow, pow. Ah. Ooh. Pow, pow. Pow, pow. Ah. Ow, my back. How? How did you do this? I can't move. Captain Spirit, Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Noctarius on my own. I can't. Captain Spirit. Liberarlo, destruirlo. A la madre. Si se acabo de ver si tiene instalador el juego. O sea, no necesita emulador. Nomás debo calar que no venga con archivos rotos o virus. Por favor. Es muy tierno. Qué lindo. Es muy chido. Es muy, muy cute. Destruir, liberar. Vamos coger la paz. Release en power bear. Oh, yeah. Captain Spirit's got your back, loser. He decided to spare you. That's a real hero. Now go back to your master. Me and Troid will get his revenge. For me. Thank you for keeping me from the dark side, Captain. Yo me acuerdo cuando de chiquito jugaba con mis figurillas y me acuerdo que cuando a veces íbamos de que a algún lugar de agua, yo me llevaba monitos que tenían que ver con la temática de agua. Porque, por ejemplo, tenía figuritas de acción que se articulaban así bien bonito y con pistolitas chiquitas y todo. Y eran como con trajes de buzo, como con trajes marinos, ¿sabes? Con trajes para agua. Y yo me los llevaba y ahora era una misión en el agua, güey. O sea, era temático el pedo. Jajajaja. Puchin jugando The Voice de chiquito. Sí, sí era. No, hombre. La neta, me gustaría, no sé, de alguna forma ver, ¿sabes? Esos recuerdos. Porque te lo juro, era una imaginación tremenda. Tremendísima. Cosa que hoy día ya ni de chiste igual o, ¿sabes? Hoy día esa imaginación se retrata en los juegos. Yo fui muy niña, creo, no jugaba con tanta imaginación. No, yo sé. De a madres. Tenía carritos. ¡Ah! No, hombre. Y luego, por ejemplo, cuando me juntaba con mis primitos en el patio de mi abuelita, como todavía, de hecho, ahorita todavía es de tierra y tal. Pero bueno, ahorita, pues hay muchas plantas, ¿no? Pero antes era pura tierra. Con una escoba la poníamos como que de modo que nada más hiciera como que una línea rectita. Hacíamos chingo de caminos por todo el patio. Y luego con cajas de cartón o cajas de basura o cajas o botes de chiles, botes de cosa, poníamos como si fueran distintos lugares, como casas, vaya. Hacíamos una ciudad. Hacíamos una ciudad a miniatura. Y yo me llevaba como unos 20, 30 carritos Hot Wheels. Y mis primitos también se llevaban sus carritos helicópteros y tal. Y armábamos pinches una... Armábamos un lore ahí entre todos. Era pinche jetonline a miniatura, ¿verdad? Era un pinche jetonline a miniatura ahí en el patio, Dios mío. Y luego de repente empezábamos como normal y de la nada empezaba lo militar, güey. Llegaban los tanques, helicópteros, aviones y todo el pedo. Agarrábamos puños de tierra y las aventábamos. Y se miraba toda la humadera y eran explosiones, güey. Me acuerdo, güey. Ay, no, qué bonito. Era increíble, de verdad, era increíble. O me acuerdo cuando luego empezamos con las armas ya de que pistolitas. Y que luego dijimos, güey, es que teníamos por hospitalías chiquitillas, pedorrillas. Esas de colores todas feas. Y nos pusimos creativos, güey. Nos pusimos creativos, güey. Este, en el patio, en el patio, como que en los vecinos había una ladrillera. Y nosotros sabíamos que si tú haces lodo y lo haces en una forma específica y lo dejas, pues vaya a calentarse o en el sol, se endurece. ¿Ok? Así que, ¿qué hicimos? Agarrábamos palitos de madera que tuvieran formas de pistola. Y luego hacíamos un chingo de lodo. Y las rellenábamos de lodo. De modo que quedaran, pues, con la forma de pistolas. Y las poníamos a secarse en el sol. Y ahí las dejábamos hasta dos, tres días. Ya hasta la otra vez que nos juntáramos los primos, ya las agarrábamos. No, hombre, quedaban una chulada de armas de lodito bien bonitas y pesadas y eran bien chingonas. Un primo hizo una pistola normal, otro primo hizo un rifle más grande. Y yo me aventé una bazooka. De lodo, sí. Yo me aventé una pinche bazooka, así, era un troncote enorme, así, que me ponía literalmente aquí. Y hasta el misil se le quitaba y se le ponía, o sea. Era como que estábamos ahí, yo disparaba y le quitaba el misil, según sacaba otro, así. Jugábamos, no, hombre, era increíble, de verdad. Imaginación de dónde sacaban tanta cosa. No tengo ni la menor fucking idea. Pero cuando era pequeño resolvías. Cuando eras pequeño te toca resolver para entretenerte. Era un pedo bien cabrón, neto, de jugar de niño. Por eso me gusta mucho cómo lo hace, porque literal, yo fui, o sea. Tremenda en la mente del terrorista. Yo creando novelas lésbicas en mi cuarto. Yo haciendo misiones de duro de matar, de misión imposible, entonces. Dios mío. Sorry, you're too cute to fight evil. Dios mío, Dios mío. Pero me encantaba, me fascinaba. No, y cuando llegó la hora de los superhéroes también, güey. Y ahora nos tenías ahí porque luego un primillo le regalaban cosas de superhéroes. Tenía un guante de Iron Man, tenía unos puños de Hulk. Y luego otros igualitos, pero eran de la mole. Y ahí nos tienes agarrando unos chingadazos, güey. Ay, Dios mío. Era increíble. El puchín con bazookas y la shuri con tijeras. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, totalmente. Ay, Dios mío. Qué manos queda por hacer. Aguas, aguas. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No te preocupes, seas feliz. Mano, quería ir a eso. Pero el papá tenía que ver el playoff. El equipo de Maltroy. Cada equipo de superhéroe necesita un equipo de superhéroes. Ah, son los villanos contra los superhéroes. Ah, qué genial. Ah, mamá de dibujo. Ah, su mamá era artista. Chris, ¿cómo vas a ser mi superhéroe? Este libro es una buena forma de comenzar. Puede ser más de lo que yo soy. No puedo esperar a pasar mi vida entera viéndote salvar el mundo. Siempre te amaré, supermama. Ah. No me van a entender muy bien su historia. Está lindo. Yo sé que ahorita es personaje nuevo. Pero son muy bonitos los personajes de este juego. Crabz, el vikingo. Lista de deseos. Esto no es grito. ¿Verdad, Santa? Además, el padre me encanta que quiero las lecciones de básquetbol. Quiero que, querido Santa Claus, creo que me he portado bien. Esto es lo que quiero para Navidad. Hot Dog Adventures para la Playbox. Ya me acordé aquí, en este universo, vaya, no existe PlayStation ni existe Xbox. Existe la Playbox. La consola Playbox, la negra. El papel y colores para dibujar, tachado. Y clases de básquetbol. Atentamente, Chris. Petardos vacíos. Petardos vacíos. Petardos vacíos. Sí fui. Sí fui yo. Ok, entonces, nos falta la armadura, pero todavía no... Aquí en el cuarto hay ni nada. Quise regresar a ver si encontrábamos aquí lo demás, pero creo que no. ¿La armadura con qué la haremos? ¿Con cartón, supongo? Un cómic. Nunca me estoy cansado de Hot Dog Man. Nunca. Un cómic de Hot Dog Man. Man, me encanta este tema. A ver. Ok, tenemos a Hot Dog caminando por la calle. Un carro pasa y lo splashea. Se queda todo triste, se pone a chillar. Luego pasa el hombre mostaza. Y lo recoge y se va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Evil Mustard. La mostaza maloada. Oh no, no él. Y se le salió mostaza al tal. Te voy a aplastar como si fueran nueces. Se acabó, espera. Así que también eres mostaza. Me gusta la mostaza. Te voy a vaciar. Te voy a vaciar como nunca. ¿Algo así? ¿Sería? Qué rato. No recuerdo. Creo que es en el celular del papá. Donde está el juego de Hot Dog Man. Pero necesito el código. ¿Y si lo googleo? ¿Y si lo googleo? Así, de chill. Mira, literalmente es la primera búsqueda. Literalmente es la primera búsqueda. A ver. Desbloquear. Qué código tan más largo, ¿eh? 42, 98, 32, 94. Nice. Wow. Qué código tan enorme, ¿eh? Sí, mira. Sí, mira. Me he perturbador. Las aventuras de Hot Dog Man. Hot Dog Man. Fiesta de mostaza 2. A ver. Presiona para usar la mostaza. Parece como un... Flappy Bird. Jejeje. Según yo, había una versión muy descargable para celulares de esto, pero no recuerdo. Uy, uy. ¿Se impulsa con mostaza? Sí. 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 Muy bien. Ahora sí quejas de papus. Literalmente es eso. Si te pones a pensar. ¡No! Está genial. Me gusta. Está genial. 10 de 10. Me gustaría ver a Hot Dog Man team up con el Capitán Spirit. ¿Apareció algo? Algo de Capitán Spirit. No sé qué fue. Nemby. Me morí, sí. Ah. ¿Dónde rayos está el resto de la armadura? What the fuck? Oye, pa. Ayúdame. Está tomando licor a la madre. Eso ya es pinches tequila o algo así, ya sabes. Tequila más fuerte. Psss. Y es de mañana, güey. Apenas, ¿sabes? Apenas va a empezar el día. Vijo borracho. Buenas tardes, Log. Guau, está hecho como con rotoscopía, ¿eh? Como cuando la gente... Es como cuando dibujan encima de un video y se ven los movimientos así. Guau. Se ve bonis. ¿Qué genial? ¿Qué genial? Los monitos. O sea, se ve bien chido, ¿eh? Hmm, creo que no creo que el papá le lee los. Creo que solo los toma de trabajo. Libro de estadísticas. Es de los que apuestan, vayan con los partidos y tal. Dinosaurland is open for business. Eat everybody. I am Marty Rex, and you are my lunch. Raaaaaar. ¿Qué más hay por hacer? ¿Qué pasa si te colocas enfrente de la... ¿Enfrente de la pared? ¿De la pared? ¿O de...? ¿O del televisor? A ver. Creo que nada. La dislexia. Nada. Lleves del auto. Lleadas. Abre y cierre el inventario. Ah. Se ve el iconito del inventario cerrado. Abierto. Oye, qué genial. Sofa. Sentarse. Literal, nomás es ponerlos a ver el partido ahí a los dos. Sigue tome y tome, güey. Dios mío. Ya párale, güey. Un buen apetito. A la madre. La caja de pizza está chida. Dios mío, con este hombre. ¿Le puedo hacer luego la botella de whisky? Evaporar. No, no le quiero hacer nada, güey. Ya parece que se encabrona porque no hago algo. El papá nunca se ríe así como eso. Ah, el ganador del campeonato 2005. Aparte de aficionado al básquet, era jugador. Si pudiera volver en tiempo, iría a verlo a jugar. Se veía tan diferente en este vestido de básquetbol. El papá fue tan popular. Una leyenda retirada. Ah, ¿puedo salir? Tal vez extraña jugar. Por eso, güey. Yo creo que sí, ¿eh? Tal vez, tal vez. Pues aquí en la casa, creo que no hay nada que hacer. Así que, voy por fuera. La musiquita está genial. Graficamente se ve muy lindo, güey. Y a gustote, ¿no? El papá haciendo nada. Solo bebiendo. Extra bonus points. ¿Qué hay acá? Colocar banco de tiro. Oh, ya recordé. Nada puede escapar el objetivo de la bebida, Hunter. Ah, qué genial. Apunta y dispara. Yo creo que si le damos como por aquí en el centrito, caen todas de un tiro, ¿no? Ahí, mero. Faltaron dos. Qué padre, ¿eh? Cómo se nota lo variado, ¿no? Ya de mecánicas y cosas que tiene este juego comparado, pues, al... Lo más como sencillito que eran los demás. ¡Blam! Reciclo de eso. Muy bien. Ah, hicimos varias cosas con eso. Ok. Mi equipo de supervivencia es fuerte, pero no voy a perder la vista a Mantroid y de estos superviñanos. El tesoro de Captain Speed está enterrado por aquí en alguna parte. Seguro que Mantroid todavía está escondiéndose en su planeta. Con mi traje completo, puedo usar mi nave espacial. Parece que el mago de hielo quiere destruir la ciudad y esta vez solo yo puedo detenerlo. Me falta para la armadura nada... O sea, para el traje solo, pues, la armadura, creo. Supongo que si era en cartón. ¿Qué hago de cerveza? Oh, podría usar esto para hacer una armadura coola. Exacto. ¡Ja, ja, qué genial! Ah, pintura. Ok. I can't go to Mantroid's Planet without finishing my costume. Ok. These boxes have been here forever. Ah, pues, con las llaves, ahora sí, ya las vamos a abrir, es verdad. Pero, ¿por dónde se entraba normal? Por acá. Ah, ¿no lo tengo? Dude, la llave debería estar dentro de la casa. Fuck. Ya vengo. Dale, dale. Dale. Mmm, ¿qué me falta? Dice que hay una llave adentro. A lo mejor en el cuarto del Papa. Se me olvidó de revisar ahí, creo. Pago de hielo. Oh, Snowmancer. Oh, Snowmancer. Esto es triste. Estaba de ser un buen enemigo. Mira a ti ahora. ¿Cómo deberías entrenarme a luchar contra el Droid como eso? ¿Qué podemos hacer? Bueno. Que genial. Explotar. Yo siempre quedo de ser muñequito, yo también por dos, deseo, sueño frustrado. Ok, ocupamos algo para explotarlo entonces. Ah, ya recordé, dijo que el papá le había escondido los cohetitos, ¿verdad? Los fuegos artificiales, ahí encontramos. Oh, wow, la nieve reacciona a nuestros movimientos. Se queda el camino, órale. Se quedó visco. Sí. Yo siempre quise una casa del árbol, también es otro de mis sueños frustrados, una casa en el árbol, ansiaba. Eso no es el hijo de Noctarius, se ve como su papá. El papá sigue diciendo que esto es una chica de chica. ¿Entonces qué? Es la ruina de hielos. La fría parece segura desde que nos hablamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No causas ningún damage? No, Capitán. El campo magnético nos protege de cualquier傷. Estamos lucky de haberte. Adiós tu buen trabajo. Y atrás esto Armazón secreto Dibujos Florieta Me encantaba ver a mamá dibujar a sus cómics ¿Qué estás cocinando para mí, mi amor? ¿Tu platillo favorito? Pizza Felice del amor, cariño Ah, estos eran como cómics que hacía su mamá Pero las hacía pues sobre ella y su papá Qué bonís Ah, con el codificador secreto Ahora puedo usar esto para revelar el formato para mi próxima aventura Estos son mis jugadores favoritos de béisbol Incluso si no entiendo los datos Cartas a la escuela Harry dijo cosas malas sobre el papá Pero no puedo dejarlo ver esto Estimado señor Erickson Quiero informarle que su hijo Chris estuvo involucrado en una reña menor con mi hijo Harry Sorber y sus amigos después de la escuela esta semana Chris afirmó que ellos estaban diciendo cosas inapropiadas acerca de usted Pero Harry no es esa clase de chico Y él solamente sabe de usted por conducto mío Como sabrá, Harry está en el cuadro de honor y es un distinguido niño explorador Debería conversar con Chris acerca de su comportamiento Si el hostigamiento sigue me veré obligado a ver con su escuela Atentamente señor Brett Sorber Este es mi peor reporte de acuerdo Estoy haciendo mejor ahora Chris Erickson Erickson Nooo Gross Tu vas tu tecito El bolsito de cereal Wey lo usó como cenicero Que feo Que feo Es como los mismos puntos de los primeros juegos donde te ponías a escuchar música y disfrutar la vista un ratito Me encanta Y Estrela Es que Es así Ahora Mostra Nos Por abajo Se me ha de haber quedado todavía cosas en la casa Porque creo que me faltan las llaves del lático Ese coso de al lado, el garage Y los cuetitos también Supongo que adentro del lático Debe estar la pintura No se ve nada por allá todavía Ok Ok Parece que aquí había un Ajá, un pasaje secreto Sí, sí, sí Era como una guarida Una realidad alterna Algo así Jejeje Mira, la izquierda, derecha Izquierda Me trajo recuerdos esto Ay, güey Si es un laberinto esto Es un laberinto Derecha Dios, ¿tiene final esto? Otra vez derecha Y dónde está el mapa, mi estimado Ando bien perdido Voy a intentarlo Dos vueltas más Y si no puedo Ya me salgo No me estoy llegando a nada Perdido Perdido Estamos perdidos 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 Derecha Derecha No te No te ¿Eso es nuevo? ¡Hola, madre! Estoy bien perdido. No, mejor déjame salir. Así adivinando no voy a encontrar nada. ¿Y dónde reviso el mapa? No, 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 no. No voy a llegar, pues. Vamos a la casa todavía. En el cuarto del papá debe haber cosas que me faltaron por revisar. Ay, Dios mío, ya está bien jetón Te dije, desgraciado, te dije ¿Por qué tiene que beber eso si solo le hace mal? Quiero otra cerveza Me hiciste recordar una cancioncilla bien vigila y toda fea Súper antigua, de una, no sé, creo que es canción ya del México antiguo De una señora que le hace cerveza, cerveza Quiero tomar cerveza Déjate la busco para que la escuches Hasta me acuerdo que Luisito, Luisito Rey Ajá, porque ya ves que antes subía videos y tal Entre esas las plaponeas Cerveza, cerveza Quiero tomarse La Yare Yare en estos momentos La Yare en estos momentos Esa es peruana, peruana Dios mío Hasta me sale la voz Dios señora, es muy temprano, no mames como que sirviza Mira nomás un vasote de agua Bien chidote Llave, perfecto Supongo que es la del garage Sí Light on Sé que este dibujo sucede, pero es genial que el papá lo ponía aquí Qué chido Un chingo de cervezas también acá Yo creo que Yare y el papá de Chris se llevarían bien Estoy demasiado viejo para ser mesurada ahora ¿Cierto? Esa canción es de una chica de Perú Se llama Wendy Zulka Fue famosilla hace como 10 años A la urga Cuidado con booby traps ¿La carta? Mi papá nunca me dijo que tenía un nuevo amigo Ojo Charles, lamento lo que te dije la otra noche Solo estaba molesta porque a veces parece que no escuchas cuando quiero decirte algo Mi trabajo es muy estresante Y sé que verme así también te estresa a ti Por eso quisiera que me dejaras participar más en tu mundo No me gusta verte triste porque tú me haces muy feliz Me muero por conocer a tu hijo Pero siento que te avergüenzas de mí Por favor no lo tomes a mal Es que a veces dices cosas que me lastiman mucho Te quiero y me importas más de lo que imaginas Espero que entiendas que solo necesitaba expresarte lo que siento Te escribo este mensaje con todo el amor de mi corazón Tu pequeña bailarina Audra Oh wow Oh my god Una playbox de 500 De 500 gigas No way Viene siendo el equivalente como un Xbox One No un Playstation 4 Y el balón de basquetón Yo siempre hablaba sobre este basquetbol Ah, está autografiado Wow Había fans cuando estaba jugando en la escuela Querido Charles Eriksen Tengo 12 años y sueño con ser basquetbolista profesional Mis papás me llevan a todos tus partidos Eres increíble en la cancha Son los mejores juegos que he visto Espero que te seleccionen en un equipo de la NBA Gracias y nos vemos en el estadio That's scary El alcohol está acabando con tu vida No estás solo Cuentas con nosotros Ponte en contacto con Superando al Alcohol Descuentos disponibles ¿Entendemos y creanos que sentimos empatía con cada uno de nuestros propietarios? Precisamente por eso le hemos otorgado tantas prórrogas para liquidar el pago en cuestión Tengan en cuenta que de no cubrir el saldo pendiente de la hipoteca en la fecha indicada Nos veremos en la penosa necesidad de ejecutar la hipoteca sobre su inmueble Nuestra escuela respeta su legado y su dedicación Sin embargo ya le hemos llamado la atención en más de dos ocasiones por su comportamiento agresivo Tomándose en cuenta el reciente incidente donde usted se vio involucrado Y que también involucra latas de cerveza en la alberca Después de clases nos obliga a dar por terminado su contrato de trabajo Lamentamos esta situación pero comprenderá que la seguridad de nuestros estudiantes Y un buen ejemplo que les damos es y siempre será la prioridad de esta institución Hemos concluido, incluido un folleto con información sobre problemas relacionados con el alcohol Y le deseamos todo lo mejor para el futuro ¿Ves todo lo que hay aquí? Sí Aquí solo era para venir a chismear Quita de la llave, Menso Ay, Menso, le dejas a la llave ahí Reproducir A ver si no despertamos el papá ¡No se pierda! ¡No se pierda! wow ese disco que se ve como de colores que no es de pink floyd se parece un álbum de pink floyd muy bonita la canción nunca decepciono en estos juegos con música, verdad? jamás quien puso canciones ad? sorry ahora si voy por más alcohol prima, dile algo controlala le envió esta carta para que vea por sí mismo que me he conducido con la mayor inteligencia en este caso incluso más que esto de la policía es su deber garantizar la seguridad de los ciudadanos y contribuyentes como se llama la rola? la quiero pasarla ahorita te digo el corto ¿dónde está mi cama para que me deje? ¿dónde está mi cama? ¿dónde está mi cama? moon and moon moon and moon luna y luna moon and moon de bad for lashes mi shasami y yo nunca nos separamos dios mío por todos lados ando de repente shasamiando música si esta bonita, es muy linda nunca fallan estos juegos respecto al soundtrack, eh? de verdad, jamás eso me encanta eso me encanta te digo, según yo, ese álbum como con arcoiris parece el prisma, ¿no? de Pink Floyd me parece eso me parece pareciera que... a ver, déjame revisarlo nomás para estar seguro de que sí, eso me parece Pink Pink Floyd algo creo que es... creo que sí es, no estoy seguro se parece a esta carátula, mira, se parece al prisma este creo que sí es agachado, obvio creo que sí es, ¿no? creo que tiene el parentesco jejeje obviamente está como que acostado, pero creo que sí es que loco parecido robar uno, por no, no no, no, nosotros no fumamos no, no, no no, 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 no marca de puño marca de puño a la madre nunca he visto a mi padre que se asusten realmente me asusten wow tal vez no lo muestra del todo por los derechos supongo como que no me haces para que te dé la idea de que es pero no tal cual no pero eh hello welcome to w.h.e.r.o. today we are honored to have an interview with the world's most awesome super hero captain spirit ¡Hola, Beavercreek! ¡Captain Spirit! ¿Cuándo crees que te va a derrotar Mantroid? Mantroid es un búl y un cobrado. No puede esconder, pero puede correr. ¡Hemos escuchado señores que se va a poner un equipo de super-villains! ¿Tú tienes un mensaje para ellos? Mantroid es un mensaje para los que se van a derrotar Mantroid. ¡No es worth it! ¡Nos tenemos que vivir en paz! ¡Or te van a destruir los que se van a derrotar! ¡Eso es mi trabajo! ¡Y por eso nos amamos de ti! ¿Puedes decirnos quiénes son los super-villains? ¡My parents son los mejores de los super-villains! ¡I betes que están contentos de escuchar eso! ¿Puedes darnos un mensaje sobre cómo descubieras tus poderes épicos? ¡No! ¡Ok! ¿Tienes palabras finales para tu público? ¡Suscríbete y siempre luchas por la buena equipo! ¡Gracias, Captain Spirit, por ser nuestro héroe! ¡Y ahora, volvamos a W.H.E.R.O. News! Mi papá está bien, Getón, allá. Carcomanías. No puedo creer que a papá déjame poner estos escritos aquí. ¡Para que te gustes también! Nunca me cansado de un héroe hot dog, hombre. ¡No! Tengo más la vida. ¡Wey! ¿Dónde están los cohetes? Necesito los cohetitos. No te voy a ir hoy, Nemo. Si tu papá te esconde unos cohetitos, ¿dónde los esconderías? ¿Me vi bien la parte de acá? Es que no sé, güey. Acá ya no hay nada que hacer. Aquí tampoco. Allá arriba ya no hay nada. Acá tampoco. Llave del garage. Mira nada más. Listo. Estaba allá arriba colgada. Disgraciada. Nunca usamos esta puerta en el verano porque de la nube. Ok. Ahora sí puedo salir ya, me parece. El mapa del supuesto... La parte de afuera nunca lo logré descifrar. Listo. Según yo, este capitulito... Pues no iba a ser tan largo. Ya llevo como una hora y cacho aquí. Pero prometo que ya casi se acaba. Aparece interesante. Me gustan las referencias que hay. ¡Uy! Un mapache. Así le hacen los mapaches. Por ahí ando yo. Mi aparición. Un cameo. Mi cameo de Puchi. Oh, mierda. Ahí está Puchi. Es famoso. Yo salí en Life is Strange. Ahora puedo colorar a Capitán Spirit. Just like my drawing. Ah, huevo. A ver. Ah, sí. Ya está completada la armadura. Por favor, Renger. Jejeje. Jejeje. Por favor, Renger. Literal, literal. Jejeje. Esto es genial. Capitán Spirit. Sí, es en realidad Capitán Spirit. Para la rescate. Esto. Y es hora de visitar a Mantoid's home planet for a change. Ok. Creo que ya sé que sigue. Mom y papá siempre hablamos sobre cómo se meten en la escuela. ¿Por qué parecía la canción de I'm holding on for a year? Sí parecía, de hecho, ahora que lo dices. No la había escuchado así. Vigilancia del vecindario, el deportista y el artista. Ah, fue noticia hasta cuando se juntaron sus papás. Emily Wyatt y Charles Erickson, Universidad Estatal de Eugene. Las apariencias engañan. Es el lema de esta inusión pareja de Eugene. Cada uno está dando de qué hablar en sus respectivas áreas. Y esta es la razón por la que los presentamos en La Vigilancia del Vecindario. Emily Wyatt es una caricaturista cuya ingeniosa obra acerca de su extraña vida ha aparecido en la prensa, en internet e incluso en las páginas de este periódico. Ella odia los deportes, según afirma. Sin embargo, está comprometida con Charles Erickson, una estrella local del básquetbol, de quien se dice que irá a jugar con los Oregon Ducks. Paradójicamente, se conocieron en la biblioteca y encontraron el verdadero amor entre las pilas de libros, mientras se ayudaban a estudiar para los difíciles exámenes finales. Lo mío son los números y lo de ella es el arte, dijo un tímido y sonrojado Charles, un hombre evidentemente enamorado. Es lo mismo pero de lados opuestos, agrega Emily con una cálida sonrisa al tomar de la mano a su nuevo prometido. Su mamá fue su propia maestra. Su mamá fue su propia maestra. Mi primera foto, se ve tan pequeña y raro. Quizás soy un bebé alieno. En camino. Esta es la que mi mamá fue a la escuela antes de que nos llegamos aquí. Estimada señora Emily Erickson, como director de la Academia Blackwell, me gustaría contactarla personalmente para agradecerle su apoyo constante al programa de arte de nuestra prestigiosa escuela. Nos encanta exhibir su obra junto con la de la larga lista de otros exalumnos. Aquí tenemos gratos recuerdos de usted. Gracias por considerarnos y esperamos su pronta visita al campus para que aprecie cómo su contribución mantiene vivos nuestros ideales. Director Ray Wells, Academia Blackwell, Arcadia Bay, Oregon. ¡Wow! 17 de mayo del 2011. Sí, es un chingo antes de los procesos del juego. Un chingo. No voy a ir a la escuela de arte porque de mí, pero ella ya era un artista increíble. Universidad Estatal de Eugene, Departamento de Arte, Sala Landis. Estimada Emily, recibimos su carta de renuncia y dimisión y primero que nada nos gustaría felicitarla por el próximo nacimiento de su hijo. Si bien nos alegramos mucho por usted y su familia, de la misma forma nos entristece perder a una de nuestras estudiantes y artistas con más futuro. Sus únicas e ingeniosas ilustraciones han tenido buena acogida en la universidad y en el proyecto escolar. Así que esperamos ver más de sus obras con nosotros y en otras partes. Esperamos que cuando esté lista, consiga regresar a la Universidad Estatal de Eugene para concluir sus estudios en arte y seguirnos inspirando. Oh, wow. Recuerdo cuando mi madre hizo eso y el padre no podía parar de rastrear. Buenas noches, buenas noches, guapo. Cielo, te resfriaste de nuevo. Te dije que comiera más frutas. No es tu turno oficial, ¿qué pasa, campeón? A la madre. El bebé haciendo ruido llega el papá con traje de oficial y unas esposas. ¿Qué tal, padre? Está genial. Vaya. Qué pedo. La mamá tenía humor, ¿eh? La mamá le sabía el chippost antes de que existiera el chippost. No sé cómo rayos abrir la combinación, así que la voy a buscar en Google. ¿Qué es lo que se puede usar? ¿Qué es lo que se puede usar? Ah, aquí están los cuetitos, a huevo. Ahora estoy listo de roca. Desculpe, padre. Carta de los abuelos. Querido Charles, gracias por la linda nota de las flores por el cumpleaños de Crystal. Significan mucho viniendo de ti. Te extrañamos y nos encantará ver cuánto ha crecido Chris. Igual que tú, nosotros también extrañamos a Emily cada día, hora y minuto que pasa. Sabemos de la pena que sufres, así que nunca olvides que a menudo pensamos en ti. Siempre y por siempre cuentas con nosotros de la misma forma que nosotros contamos contigo. No dejes de escribirnos y hay que hacer planes para reunirnos pronto. Eres parte de la familia y siempre estás en nuestros corazones y nuestras oraciones. Con cariño, Peter. Ojo. Mujer de la localidad muere atropellada. Oh. La policía busca testigos de un fatal accidente de carretera que sucedió la noche el jueves 16 de septiembre del 2014 a las 7.15 pm en Mantle Street y Asteroid Drive. La víctima fue identificada como Emily Erikson, la mamá del niño. De 28 años, originaria de Beaver Creek, quien aparentemente estaba caminando desde su coche varado cuando fue atropellada por un vehículo no identificado que circulaba a exceso de velocidad. Le sobreviven su esposo e hijo, quienes no estuvieron presentes en la escena en el momento. El capitán Anderson declaró que las cámaras del peaje pueden tener pistas importantes. Estamos tratando este caso como un homicidio con vehículo. Si tiene información con respecto al incidente, llame a la línea de atención anónima de la policía de Beaver Creek. Usted iba a preguntar cómo murió la madre. I know that's not a lot of money on the funeral. Oh. En memoria de Emily Erikson con amor. Emily Erikson de Victoria de la Edad, esposa, madre e hija. Abandonó este mundo siendo un muy joven el 17 de diciembre del 2014. Emily nació en Eugene, Oregon. Murió. Sí. Este, murió en un accidente de, pues, de carro. Pero no, o sea, la atropellaron. Fue atropellada por un carro que se dio a la fuga. Y, pues, ahí quedó. Pensé que solo no vivía con ellos, ¿no? Desde el jardín de niños estuvo casi siempre entre los mejores de su clase en la Escuela Preparatoria de Eugene. Ganó varios concursos de artes locales y fue premiada con una beca para estudiar en la prestigiosa Academia Blackwell en Arcadia Bay. Después de graduarse regresó Eugene y se casó con su novio de la universidad, Charles Erikson. Emily y Charles se mudaron a Beaver Creek en 2007, donde ella comenzó una provechosa carrera en las enseñanzas de jardín de niños. Vamos a dejarla ahí. Chale, qué triste. Quiero ver al mapache, güey. Andenle, déjenme ver al mapache. Quiero ver al mapache, güey. Por favor. Quiero ver mi cameo, güey. Mi aparición, güey. Soy importante, güey. A ver, hice un intento de abrir la puerta por el otro lado. Hola, buenos días. Hola, Blue Master. ¡Ay, mapache! Creo que ya tengo en teoría lo que necesito para terminar el capítulo, que son las llaves y el traje completo. Pero, antes de, quiero explotar al mono de nieve. Como está bien, todo tranquilo, estamos aquí jugando un jueguito nuevo, campaña nueva. Life is strange. Pero empezando con el capítulo introductorio. Estamos listos de batalla con el capítulo. Espíritu. Hehehe. Ha 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 ha. Sí. So cool. No mancer casi frio la ciudad. Hasta que el Espíritu se despejó. Qué genial. Chamacum dijo que se queda al lado del cohete, dice. Está chiquito. No le sabe todavía. No sabe los peligros de la vida. Necesito reunir las dos partes del mapa para encontrar el camino. Jajaja. El dibujo del Hombre de Nieve todo muerto. Jajaja. Ay qué genial. Creo que me falta encontrar. El otro pedazo del mapa pero. Pues creo que mira. Mientras más rápido avance creo que mejor. Igual en este capítulo tampoco es tan 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 importante hacer todo. Así que. Vamos a hacer todo esto ya. Alto potencial de pirómano. Jajaja. Ya viene la última aventura. La aventura de la nave espacial. ¿Estás ahí? Sky Pirate. Capitán Espíritu. Te leo de loud and clear. ¿Estás seguro de que quieres ir a esta misión peligrosa? No te preocupes de mí. El hombre Troid es el que en peligro. Tengo que hacer una prueba rápida de sistema primero. Enstrumento panel. Enstrumento. 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 buscando las sectors. Veja todo. adelantar. Levantaremos. Climando a avanzar. Nos llevamos más rápido que la velocidad. ¿Qué que no está pasando? Enstrumento. Nhiendo отсuéltimos. Las terribacks abominados. C늘 enligamos. Lératas. Los clases de距agono. . El retierno de jugando en sí, bien imaginativo Súper No me imagino que estamos en otro planeta Vaya No me imagino que estamos en el planeta El planeta es tan oscuro Y el cielo es tan rojo Como la sangre No wonder me Antroid vive aquí Wow Pero cómo puede vivir aquí Es un poco triste y solito. ¿Qué es ese sonido? ¿Una nave? Desapareció. No, váñase usted. Se ve muy bien. Tiene mejores gráficos. Sí se siente el salto de juegos, la verdad. Inclusive, si los otros eran versiones remasterizadas que salieron después de este, se ve mejor también. Esta vez, no te vas a salir de mí. No necesito salir de salir, porque estoy en todo lugar. Fíjate en lugar de esconder. Sí. No hubiéramos encontrado 40 los remasters. Y pum, pasó un carro porque estaba acabando en la carretera. De hecho, sí parece. Creo que sí está en la carretera de ese carro. El Shepard. Ay, ya sé. Bien traumado se parece a mí con mi ex. No. No. No puedo. No puedo. No puedo. Vivir. Son las calles en las que murió su mamá O en donde atropearon a su mamá Ya entiendo Como que igual forma parte pues de su No sé Como que en su imaginación también tiene Parte como de las cosas que más le duelen O algo así Pues creo que ya no falta nada Nada más el tesoro pero Uff No sé cómo llegar ahí todavía Proyecto de los tramos en su imaginación Sí, exacto Ah, el buzón No, guay A la madre Diversión en familia, trae tu arma y diviértete Campo de tiro de Harry limpio Ofertas y shows navideños A la madre No, gracias Me acordé de en el Life is Strange 1 Cuando Chloe le dice a Max que tiene un arma Y que Max le dice ¿Qué acaso no creías en el control de armas? Lo hace claro Si yo controlo el arma está bien Un día normal en Estados Unidos Ya sé Lo menos falta el mapa del tesoro Y conocer a todos los personajes De la historia Supongo O sea, como de los héroes y todo eso Vamos adentro Una vez más Quiero revisar a fondo El cuarto Y ver si me falta algo A lo mejor El mapa está por aquí Quizás Supongo No sé ¿Es un personaje? El mapa, el mapa Ah Aquí el mapa Es verdad Ah, huevito Ok, ok No entiendo el mapa No entiendo el mapa No estoy localizando el patrón Creo que es así No, verdad No ni de pedo No, chueco Déjame decir Es que no lo entiendo Está al revés esto, ¿no? O sea, como que Ay, no sé Ya sé A ver cómo Explícate pues Atínele Pero es que no sé cómo No le entiendo Está muy difícil A lo mejor ni siquiera es aquí A lo mejor esto va en otro lado ¿Eh? Si ves el mapa de atrás O sea, sí Pero es que no coordinan Mira El circulito este Si lo pones aquí No va Y si lo tratas de coordinar así Tampoco quedan Y si lo conectas acá Tampoco va Si lo volteas Si lo volteas Tampoco charcha O sea, no Los circulitos no son indicadores de nada En todo caso El tesoro debería estar aquí No, no es cierto No sé ¿Dónde es cierto? Junta Junta el uno del papel Con el uno del mapa ¿Cuál uno, güey? Aquí está en el círculo Ah Ya 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 quedó The maze of doom Ah Ya entendí Es tan fácil Ya ven Te aseguro que no más Este No más Blue Master le supo Los demás Nos quedamos igual Es Uno izquierda Dos derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha No es cierto Izquierda Derecha Izquierda 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 Me falta Me falta Me falta Un personaje Creo De los De los enemigos Pero no sé ¿Quién será? Yo quedando Me visca Todo Güey Dice ¡Ura! 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 Me faltaba Este El El Howe Wills ¡Uuuh! El Shack Me pague Sin defender ¡Uuuh! Ya sé Dejo Que lo atropeí ¡No! ¡Aaaaa! ¡Pfff! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo puedes correr a personas inocentes? ¡Niuno debería morir así! ¡Mantroid y sus minions van a pagar por esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y listo! Ya también completamos el como el el póster de todos los personajes ¡Ja, ja! Ya solo nos falta el tesoro Ya será todo ¡Let's go! Ya conocí a todos los personajes pero ya conociste a mi papá ¡A chinga! ¡Ja, ja! A ver Entonces era izquierda, derecha izquierda, izquierda izquierda, derecha izquierda, izquierda izquierda, derecha izquierda, izquierda ¿verdad? 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 Atacaron a la referencia a su madre de la imaginación izquierda Y luego derecha Y luego dos izquierdas Y a cuál se deberá quedar Izquierda Y por último izquierda Listo Es el tesoro más grande Son los recuerdos y fotos de su mamá ¿Qué es el boss? Ah, qué bonito Mis ojitos No quiero abrazar ¿Qué artes es el chamaco? No son de los dibujos Pues creo que ya está todo El Capitán Spirit Ha descubierto el tesoro secreto Ya está todo Hay que despertar al papá entonces Creo que ya es todo lo que falta Qué precioso Y eso no falta despertar al papá Yo quiero un hijo así No le pongas coco melo No le pongas tiktok No le des un teléfono No le des un teléfono Desde los tres años Que no entiendo a la gente Que les da un teléfono A los bebés No, sí, mi hijo es bien inteligente No, mira, ya abre el tiktok Solito Pone sus videos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes bien? ¿No? I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the movie right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family. Right? Right. Oh, my. Look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just... Just... Just? Just? Up to... Just doing homework. You know? On a Saturday? I didn't know you were such a good student. Teachers must love you. I even saw you clearing the snow out of the front porch, so I hope you don't work all day. Actually, I was going for a nice walk, but it sounded like the 4th of July over here. Is everything okay? Okay. Actually, he and my dad were just decorating the tree, and I tripped over the lights, and the tree almost crashed on me. But dad caught it, and he fell, so... So... Gee, that's some story. Is everybody all right? Um, yeah. Must have been quite a scare. I hope you have something else planned for today. I wanted to fix up the treehouse. Maybe Steven could come by and help? Well, that sounds like a fun job for a father and son. Right? Oh, my dad wants to, but he's super busy today. Too busy on a Saturday to help you with the treehouse? Yeah, he's tired from working stuff. Plus, he's got to support his team. Maybe he should support his son instead. There's always another game, right? Okay, Chris. I think I've heard enough. I'm going to talk to Steven about this, and we'll be back to chat with your father. Wait. You don't... Please. Listen. I'm not trying to hurt you, okay? We want to help. You're not in trouble. You haven't done anything. Just stay put, and we'll come by in a little bit. Oh, my God. I think they're going to do that. They're going to do alcohol and they're going to take away with their children. What a hell. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, shit. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Man, I bet you want to tell her what a shitty dad you have. No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus. Stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... You're just... Just like your mom. Every time I look at you, I tell you... You talk. Stop it. I just... I see her face. Hmm. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Never. Never. Hey, Chris, look. Hey, I didn't mean that, buddy. Yes. Yes, you did. No, listen. Chris. Chris. Pobrecito, bro. Pero mire, aquí es donde viene ya, pues... Pues sí, el final. No, 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 no. No, 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 no... Wow, que genial, que genial.